La decisión, oh God, ¿quién dijo miedo? Erradica los precios, los modos de morirán Todos esos DJs que quieren parar así delante de mí Uy, me loco, mancha el ese, bienvenido Soy decisión, los modos de morir es como el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Recalche ese maravillón Muchos vocones morirán Mis palabras margen con un balazo en la boca Sin equivocarme, ningún hombre con la boca puede lastimarme Yo no soy un papel, nadie puede doblarme Pero yo no sé cómo van a hacer ellos para pararme Ellos no saben que es radical, siempre va a balance Y antes de hablar, antes de actuar yo les digo Piensenlo bien, oh, porque el puesto quiero que se lamenten Es decisión, los modos de morir es como el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Un minuto para mantelarse Yo soy frío, bien frío como el invierno Y la palabra miedo yo no conozco A veces un perro y un hombre es lo mismo Perro que ladra mucho, hay que callarlo Hombre que habla mucho, hay que coplarlo Para que él se vaya, prena que no está sudando Tienen bastante porque no pueden respaldarlo Y por esa boca van a pagar caro Decisión, los modos de morir es como el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Un minuto para mantelarse So, boy, piensenlo bien antes de hablar Escuchen esto en cada bala de mil nueve Yo tengo un nombre escrito Yo nunca he matado y no tengo miedo de hacerlo Si te cruzas en mi camino tú serás el primero Y si eres el primero tampoco serás el último Decisión, los modos de morir es como el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene batatas de boca pero no corazón Escuchen esta parte ahora Yo soy el radical, sigo para adelante Aunque me han dado la espalda Muchos de esos que en ellos dependí Ya tengo fe en el alma y si yo sé si es mi guía Cada segundo, cada minuto, cada hora del día Yo no creo bien ni un hombre man Yo no digo mentira Algunos les dan rienda a su lengua Son puro lava lava Espero que su boca muchos pueden respaldar Porque ya regresó el radical Muchos tuve sentado, muchos tuve que esperar Una posibilidad como esta y la tengo que aprovechar Que muchos manes con hinchazes con el radical Y en mi cuerda floa ellos suelen caminar Pero que pasará si yo decido temblar Mi cuerda floa, mal te digo muchos morirán Escuchen al radical que le dice decisión Los modos de morir esto es el tuyo Si esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Muchos bocones morirán Mis palabras marquen Con un balazo en la boca sin equivocarme Ningún hombre con la boca puede lastimarme Yo no soy un papel, nadie puede doblarme Pero yo no sé cómo van a ser ellos para apadarme Ellos no saben que el radical siempre va pa'lante Y antes de hablar antes de algo yo les digo Piénsenlo bien Porque después no quiero que se lamente su decisión Los modos de morir esto es el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Escuchen esta parte ahora Yo soy frío, bien frío como el invierno Y la palabra miedo yo no conozco A veces un perro y un hombre es lo mismo Perro que ladra mucho hay que callarlo Hombre que habla mucho hay que acoplarlo Para que él se vaya y aprenda que no está sudando Tienen bastante porque no pueden respaldarlo Y por esa boca van a pagar caros o decisión Los modos de morir esto es el tuyo Y esa punta de lírica soport mi callón Tiene bastante boca pero no corazón Hombre loco además excelente Soboy piensen No bien antes de hablar y escuchen esto En cada bala de mis nueve yo tengo un nombre escrito Yo nunca he matado y no tengo miedo de hacerlo